Nos encontramos con el jugador Masei, con Joan Linares, autor de tres goles en la remontada al FC Barcelona. Qué importante victoria, Joan. Y más si cabe, cuando Cartagena, cuando lo tenía todo a favor en su pista para ascender, ha perdido 2-7 con Hércules. Más si cabe, para evitar que Hércules se adelantara en la clasificación. Buenas tardes. Me quedo con el gran trabajo del equipo, con la gran victoria. Ya necesitábamos un partido así. Hemos estado en defensa como en ningún momento, prácticamente durante toda la temporada. Y eso ha hecho que fuéramos mejores, fuéramos superiores al final del partido. Y me quedo con esta sensación, con una afición volcada, llenando el pabellón mucho antes de salir a calentar. Y estos tres puntos nos van a dar muchísima confianza de cara al siguiente compromiso y a lo que se avecina. Te iba a preguntar, en las últimas jornadas el equipo no estaba del todo fino, se le veía que necesitaba un descanso tanto mental como físicamente. El partido soñado, a pesar de ese giligol, en lo poquito que ha hecho el Barça tirando a puerta, ¿han entrado las urgencias de decir, ojo, que nos va a pasar otra vez lo mismo? Bueno, había que estar tranquilos, hemos tenido muy mala suerte. A Coro se le ha escapado, ya he hablado con él al descanso, pensaba que le iba a coger, se le ha escapado. Bueno, es un error, pero que tenemos que seguir mirando hacia adelante. El equipo se ha recompuesto muy bien. Creo que lo justo hubiera sido haber ido al descanso con un empate, por lo menos haber marcado un gol. Pero bueno, lo hemos hablado y el equipo ha estado muy bien, ha reaccionado fenomenal. La segunda parte ha sido superior al Barça. Felicitarles también porque da gusto como juegan, son chavales con mucha proyección. Que lo hemos visto, que si están arriba es por algo. Y bueno, nosotros tres puntos muy muy importantes que nos acercan todavía a nuestro objetivo. Ha perdido Cartagena en esto del deporte. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir peleando hasta el final. Quiero preguntar, ¿cómo cambia un partido? Empata Quique, se va a la calle Usama, llega tu primer golazo. ¿Cómo gira el partido en menos de un minuto? Sí, la verdad es que esto es lo bonito de nuestro deporte. Cuando peor crees que tiene las cosas, mejor se ponen. Hay que tener fe, hay que seguir trabajando. Y hemos sabido atacar muy bien la superioridad. Hemos empatado, nos hemos venido arriba. La gente nos empuja, nos lleva en volanda. Aquí es muy difícil perder un partido. Y el equipo ha reaccionado de maravilla. Con lo cual, felicitar a todos los compañeros por el trabajo que hemos hecho. Nos hemos vaciado, lo hemos dado todo. Y de ahí que hoy nos podamos ir muy contentos para casa. Juan, sé sincero. Has jugado en un montón de campos, en un montón de pabellones. Con este pabellón te quedas. ¿Has visto algún pabellón más lleno, si cabe, quitando a Movistar y Inter al propio Barça o al Pozo? Bueno, he tenido la gran suerte de jugar en sitios donde la afición siempre seguía al equipo. Valdepeñas, ¿qué te voy a decir? Es que estamos encantados. Demuestran su grandeza partido tras partido. Ya no solo en casa, sino desplazándose fuera. Es una afición ejemplar. Con eso es con lo que me quedo. Es una afición que sabe respetar. Que todos los contrarios que vienen a Valdepeñas valoran la gran afición que tenemos. Es la mejor afición de España. Y lo están demostrando partido tras partido. Con lo cual nosotros les pedimos más. Les pedimos que sigan así. Que sigan apoyando al equipo hasta el final. Nos queda un mes y medio, dos meses, donde viene lo más bonito, pero a la vez lo más difícil. Necesitamos de cada uno de ellos que sigan apoyando como lo están haciendo. Y seguro que nosotros en la pista haremos lo siguiente, lo con el objetivo. ¿Y la semana que viene a Ferrol? Sí, de nada sirven estos tres puntos si llegamos la semana que viene y no conseguimos la victoria. Vamos a descansar, vamos a saborear muy bien esta victoria. Y quedan seis puntos. Matemáticamente tenemos opciones todavía de ser equipo de primera división con ascenso directo. Con lo cual, nuestra obligación es sumar los seis puntos. Que luego nos dice lo contrario, que tenemos que mirar al playoff. Pues preparados. Pero hasta que las matemáticas, como he dicho antes, no digan lo contrario. Este equipo tiene la obligación de mirar a lo más alto. Y ya la última. Balón de Castilla-La Mancha, tercera edición. Otra vez ahí el campeón del mundo y de Europa. Zamo. Y una gran noticia para Valdepeñas en general. Pedro Coronado. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Cualquiera de nosotros podría estar en esta terna de semifinalistas. El equipo está haciendo una gran temporada. Nos han elegido a nosotros. Agradecemos a los que han confiado en nosotros. Pero que lo que tenemos claro es que se tiene que quedar en Valdepeñas. Sin desmerecer a los jugadores del puertollano, por supuesto. Pero creo que estamos haciendo una temporada muy, muy buena. Aún puede ser todavía mejor. Con lo cual, bueno, pues satisfechos. Muchas gracias Pichichi. Y a Ferrola por los tres puntos. Eso es. No te quepa la menor duda. Gracias. Saludos. Muchas gracias.